Intentaba hacer las cosas bien, sin violencia. Vamos hijo de puta, colabora, o curva oña, la cola... Incluso la pedí con educación, y nada. La colabora en ver que me lo te mato. La expliqué que era para el Kaiser, como funcionaba, pero... Ese hijo de puta no quería poner dinero en el ver, Cami. Así, educadamente me fui. ¡Te mato! ¡Hijo de puta!